Para empezar, sus sandalias o sus guaraches, primero van a necesitar comprar estos sandalias que son los flip flops, ¿verdad? Este lo compré en la tienda Target aquí en San Diego y es una talla 6-7. Lo importante de que cuando compre sus sandalias que se fije que esté un poquito más ancho aquí al lado de la suela, porque si compran los guaraches que venden como en la tienda de dólares, están muy débiles, muy delgaditos y se rompen muy fácil. Este lo compré y me salió a $3.99, $4. Así que por los $3 más, pues le sale mejor. A veces también los ponen en venta en las tiendas como Walmart o Target o también en Michaels. También va a necesitar estambre de algodón y aquí yo normalmente usaría un color blanco, pero no graba bien. Así que usé estos otros colores para que se viera mejor en la cámara. Entonces también va a necesitar unos alfileres para poder unir o detener ahí su suela para cuando la vamos a coser aquí en el guarache. También va a necesitar dos ganchos. Yo aquí usé el tamaño de 5 milímetros y luego va a necesitar uno más chiquito que es el 5 y medio. Y así sale mejor. También yo le puse estas cositas, estas beads, no sé cómo se digan en español, discúlpenme, pero yo los va a necesitar un gancho más chiquito que pueda caber por el hueco de la cosita aquí. Ese es uno 2.5 milímetros. Es opcional, no se necesita. Y también va a necesitar cuatro marca puntos, algo con quien marcar y separar. Aquí yo también usé una goma en la parte de abajo, así para poder ya comenzar. Entonces aquí para empezar voy a usar este color más amarillo que se graba mejor y el gancho H que es el 5 milímetros de ancho. También dejé una colita aquí para poder después yo coserla. Comencé nomás con mi aquí, mi lupita y vamos a usar nomás una regular. Aquí voy a comenzar yo con el gancho. Yo estoy haciendo la talla como el número 6, 7, que son cuatro hileras. Si va a hacer la talla de tamaño 8 va a necesitar las cinco hileras completas y se las voy a enseñar aquí. Entonces para empezar aquí vamos a montar primero 24 cadenitas. Para hacer la cadena nomás da una lazada y ya jala el estambre. Y aquí va a necesitar 24 cadenitas para comenzar. Ok, aquí ya puse las 24 cadenas. Ahora aquí vamos a comenzar nuestra primera hilera. Aquí voy a comenzar. Esta lupita no cuenta como cadenita. Entonces la segunda cadena del gancho voy a poner cuatro puntos bajos. Así que nomás mete su gancho y da lazada y así nomás jala. En cuanto haga su primer punto en cada hilera ponga su marcador aquí, su marca puntos para que no se pierda de lugar. Es muy fácil confundirse y así vas a ver en dónde va a meter su siguiente punto. Entonces aquí voy a hacer tres más porque necesito cuatro puntos bajos en la primera cadenita. Cuando hace muchos puntos en una cadena, en veces estira poquito y como que quiere tapar el siguiente, la siguiente cadena, o sea que se mueve así para el lado izquierdo. Así que tenga cuidado de que mire que aquí es donde va a seguir la siguiente cadenita en ese huequito porque como que lo empuja a los cuatro puntos. Entonces aquí voy a comenzar a hacer un punto bajo en cada uno de los siguientes 14 puntos. Así que nuestra primera cadenita tuvo cuatro puntos bajos y aquí vamos a hacer un punto bajo en la siguiente 14 cadenitas. Y aquí voy a hacerlas y regresamos cuando ya los termine. Ok, aquí ya tengo mis 14 puntos bajos. Ahora aquí en los siguientes dos cadenitas que siguen, voy a hacer una medio punto alto, media vareta en los siguientes dos puntos. Para hacer ese punto, primero aquí en las siguientes dos cadenitas, primero da una lazada, mete su gancho en su punto, jala su estambre y aquí por las tres lupitas en el gancho va a jalar todas por todas y todas las lupitas y hace su punto medio punto alto. Así que son los dos cadenitas, siguientes dos cadenitas y ahora en las siguientes cinco cadenas que nos tocan aquí, voy a hacer un punto alto. El punto alto es parecido al medio alto, pero aquí metemos, damos la lazada y vamos a jalar por las primeras dos y luego las siguientes dos que quedan en el gancho. Así voy a hacer cinco total, así que aquí es dos, agarro más esta hambre, tres, cuatro y cinco. Y ahora aquí en la última cadenita que nos toca aquí, aquí voy a hacer siete puntos altos y se va a comenzar a dar como vuelta la cadenita, así que voy a hacer siete en este punto. Este video lo había grabado anteriormente para inglés, así que lo estoy haciendo nuevo track de sonido, el audio, así que por eso a veces como que no hace bien match. Aquí ya hice los siete y otra vez tenemos que tener cuidado que aquí que no se estape la siguiente cadena. Aquí vamos a comenzar a trabajar en la parte de atrás de la cadena y aquí nos van, entonces aquí en vez de voltear y voltear, nos vamos a seguir trabajando en las lupitas que quedan aquí. Entonces aquí otra vez en las siguientes cinco cadenitas, las lupitas, nomás es una, 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 una edita del estambre. Voy a hacer un punto alto en las siguientes cinco, así que doy lazada y aquí entro y voy a hacer mis cinco puntos altos. Así que ya, y ahora aquí ya hice mis cinco puntos altos, ahora en los siguientes dos puntos, aquí las lupitas, voy a hacer dos puntos medio, medio punto alto o media vareta en las dos siguientes. Así que doy lazada y voy a sacar por todas las tres lupitas en el gancho. Y ahora aquí es mi segunda y ahora aquí ya nomás voy a hacer, lo que me siguen las catorce puntos va a ser un punto bajo en cada uno de los siguientes catorce hasta llegar al final donde habernos empezado. Ok, aquí ya estoy llegando al final de la primera hilera y aquí por eso les dije que es importante tener aquí el marca puntos para que no vayan a meter el punto o cerrar con su punto deslizado. Aquí en veces se mire como que es una cadenita y se confunde, así que poniendo ese marca puntos no se va a perder de lugar. Así que aquí ya nomás me toca la última. En veces parece como que es una cadena, pero sí teniendo el punto ya, el marcador ya sabe que aquí va a entrar y va a cerrar con un punto deslizado. En veces cuando uno pone ese marcador, ese marca puntos, es como que se confunde y es muy fácil de perder su lugar. Aquí entonces es la primera hilera, la parte ancha es donde van los pies, los dedos del pie y el más angosto es el talón. Así que aquí les voy a mostrar como yo lo que hago en veces para que me salgan las dos suelas del mismo tamaño es que trabajo las dos suelas al mismo tiempo. O sea que primero hago la primera hilera de la primera suela y luego aquí lo pongo al lado y trabajo la segunda suela al mismo tiempo. Entonces esta, lo que agarro es que lo envuelvo el estambre y voy a sacar la primera suela del centro del estambre, lo saco y aquí con eso voy a trabajar la primera suela. Y ahora entonces, así que esa es la que sale del centro. Y ahora el que nos, el estambre que me sale de la afuera, del lado de afuera, este, esta orilla la voy a usar para hacer la segunda hilera. Y así yo puedo ir comparando hilera por hilera que me salga saliendo del mismo tamaño. Lo que pasa que en veces cuando uno está tejiendo y cuando se cansa ya las manos, en veces comienza o a tejer más apretado o más, más flojito, así más suelto. Y entonces lo que pasa que en veces cuando hace una suela completa, va a hacer la segunda y ya no le quedan del mismo tamaño. De esta manera siempre se asegura que todos van a estar del mismo tamaño. Es lo mismo que hago cuando hago zapatitos de bebé, de adultos o lo que sea, las botitas que tienen una suela. Entonces quiero que todos me salen igual y voy comparando, comparando hilera por hilera y así siempre me salen del mismo tamaño. Usted si quiere, puede trabajar toda la suela primero y después hacer la segunda. Pero esta es una manera que yo he encontrado que me sale siempre igual y así ya no hay menos frustración. Porque en veces de hacer, después de hacer una hilera, la tercera, lo que sea, y que me salgan, no salen del mismo tamaño, pues hasta se frustra mucho uno. Así que es una manera de siempre conseguir que nunca le vayan a salir de diferentes tamaños. Y es importante porque aunque sean los zapatitos de bebé, también a veces se nota. Aquí cuando lo estoy trabajando la segunda hilera, la digo, la segunda suela, saco un poquito aquí el estambre para que no vaya a perder mi punto, lo enrollo, lo pongo arriba de la pelotita aquí y entonces así ya no me estorba cuando esté trabajando mi segunda suela. Y así puedo ir trabajando las dos y siempre me van a salir del mismo tamaño. Ok, aquí vamos a comenzar la segunda hilera. Voy a comenzar con una cadenita y voy a hacer dos, en la siguiente cadenita aquí voy a hacer dos puntos bajos en las siguientes cuatro. Así que en las siguientes cuatro puntos vamos a hacer un aumento, o sea que dos puntos bajos en cada punto, en cada cadenita, aquí en cada punto. Aquí ya es el segundo, aquí el segundo, aquí dos y ahora aquí tres, van a llevar dos en cada uno de los primeros cuatro. Y aquí en la cuarta, cuarto punto, otra vez dos puntos bajos para un total de cuatro aumentos de puntos bajos. Y aquí, entonces ya a los siguientes 22 puntos, voy a hacer un punto bajo en cada uno de los 22 que me siguen. Y aquí los voy a hacer en cada cadenita, un punto bajo y cuando termine eso, regresamos para seguir los puntos que van en la parte del pie de la suela, donde van los dedos de la suela. Aquí ya estoy en el centro, o sea que aquí está la parte donde van a estar los dedos del pie. Y aquí tengo que hacer unos aumentos para que poder seguir, que no me vaya a salir, que me siga saliendo plano así. Entonces aquí, en los siguientes cinco puntos, voy a hacer un aumento de dos puntos bajos. Así que es uno, dos, y ahora voy al segundo punto. Y así cada uno de los siguientes cuatro puntos van a tener un aumento, dos puntos bajos en los cinco puntos. Y así se asegura que va a dar vuelta bien la suela, no se va a hacer como enrollar, ¿ok? Y ahora aquí, ya se me hace, es el último. Ok, y ahora aquí, en cada uno de los siguientes 22 puntos, voy a hacer solo un punto bajo en cada uno de esos. Y aquí voy a cerrar con un punto deslizado en mi primer punto. Después de esta hilera, debe de tener 62 puntos. Y ahora voy a tomar mi propio consejo y voy a medirlos para ver si me están saliendo bien del mismo tamaño y si están saliendo bien. Así que aquí, para llegar a la tercera hilera, voy a cerrar con un punto deslizado en ese mismo puntito donde tenía, lo quito el marcador. Y aquí puedo cerrar con un punto deslizado. Y aquí ya vamos a subir a la tercera hilera. Subo con una cadenita y luego en el primer punto aquí voy a hacer, voy a hacer un, una media o punto alto. Vuelvo a poner otra vez luego, luego mi marcador para que no me pierda. Y ahora aquí voy a hacer las siguientes tres, voy a repetir estos trabajos, estos puntos en los siguientes por tres veces. Aquí en el siguiente punto voy a hacer dos medios puntos altos, o sea, un aumento. Uno, dos. Disculpenme, un punto bajo y aquí siguiendo por una, una, un punto bajo en los siguientes dos. Lo voy a repetir tres veces, o sea, que la repetición, discúlpeme que los confundí, son un punto bajo y después un aumento de dos puntos bajos y luego un punto bajo en los siguientes dos. Cuando termine el aumento, entonces aquí va a usted a hacer un punto bajo en los siguientes dos puntos. Así que cuando estamos en los talones y en los dedos de los pies es donde estamos haciendo nuestros aumentos. Ok, aquí ya estoy llegando al final. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Disculpe, aquí se volvió a tocar otra vez el video. Entonces aquí ya hice, disculpe eso, aquí ya hice mis 23 puntos bajos y ya vamos a llegar aquí para cerrar nuestra tercera hilera con un punto deslizado. Y así voy a hacer la segunda suela y compararlos en tamaño para asegurarme que estén del mismo tamaño. Aquí entonces estoy llegando ya a la cuarta hilera, pero yo pienso con el tamaño de estos huaraches, yo pienso que nomás voy a necesitar cuatro hileras. La última vez yo usé otro estilo de huarache y sí necesité, tuve que poner cinco hileras total, pero aquí como este es algodón y se estira bastante, entonces pues yo pienso que sí voy a necesitar nomás cuatro hileras. Aquí les estoy mostrando cómo en veces pongo en la aguja y les estoy recordando a las gentes otra vez que no usen los huaraches de la tienda de dólar porque están muy, muy delgaditos y como que no duran bien. Entonces aquí como se estira poquito, yo pienso que aquí para el tamaño 6-7, con este huarache solo voy a necesitar cuatro hileras, total de cuatro. Entonces aquí yo pienso si estuviera más ancho el huarache porque son diferentes estilos, ustedes van a ver si van a necesitar la quinta hilera. Pero si está haciendo la talla número 8 de damas, sí lo van a necesitar cinco hileras porque está más grande y más ancho. Entonces aquí voy a empezar mi cuarta hilera aquí con una cadenita y ahora aquí, discúlpenme que los confundí la otra vez, vamos a hacer un punto medio alto, un punto medio alto. Y entonces aquí voy a hacer un aumento de dos puntos medio alto, puntos medio alto, dos en el siguiente punto y luego voy a seguir con un solo punto medio alto en las siguientes dos cadenitas después de esto. Entonces aquí se va a repetir tres veces. En el primero es un aumento siguiendo por los siguientes dos puntos sin aumento. Y luego después otra vez un punto medio alto, aumento siguiendo por un punto medio alto en cada uno, o sea, media vareta también. Así que aquí voy a hacer mi punto medio alto y aquí sigo con solo uno en cada punto por un total de tres veces lo voy a repetir. Así que el primero es un aumento, los siguientes dos solo un punto medio alto y después otro aumento, o sea, dos puntos medios altos y los siguientes dos puntos solo con un punto medio alto. Cuando terminemos eso, entonces después de hacer nuestros aumentos, ya estoy llegando aquí al final, otra vez los aumentos se necesitan para poder crecer el lado. Entonces aquí en los siguientes 23 puntos voy a hacer solo un, uno, un punto en cada uno, un punto medio alto. O media vareta, como dicen en el sur de América. Aquí voy a hacer los 23 y luego aquí regresamos para la parte de arriba. Entonces aquí otra vez vamos a hacer unos aumentos para darle vuelta aquí. Entonces el aumento va a ser dos puntos medio alto y lo siguiendo por dos puntos medios altos en cada uno. Así que es un aumento y lo regular, regular. Así que aquí son dos puntos medio alto, medio vareta, siguiendo por un punto medio vareta, medio punto alto en las siguientes dos. Uno y dos. Y esto se repite cinco veces. Entonces aquí es la primera repetición y aquí los voy a seguir. Ok, aquí ya hice toda la repetición editado para el video. Entonces aquí ya nomás en cada uno de los siguientes 22 puntos voy a hacer un punto medio alto, medio vareta. Ok, así que ya, entonces ya nomás voy a cerrar con un punto deslizado. Ok, aquí les quería enseñar cómo se van a cortar estos pedacitos. Si está usando este tamaño, lo hice y solo utilicé cuatro hileras. Dependiendo de lo ancho del huarache, usted va a tener que ver si necesita cuatro o cinco hileras. Pero si hace el tamaño del tamaño ocho, sí va a necesitar los cinco. Aquí nomás yo voy a necesitar solo cuatro porque voy a estirar poquito aquí mi suela porque como es de algodón se estira y no quiero que esté muy grande. Es mejor que sea poquito corto para poder hacerlo. Y aquí yo voy a cortar y quitar estos plásticos de arriba, pero no voy a, los voy a usar otra vez la parte de abajo. Entonces yo lo saco, después que lo corto, estoy usando unas tijeras más de, más heavy duty. No use sus tijeras buenas como para su tela porque eso los va a orinar. Entonces sí que yo voy a sacar esta cosita que, que queda, porque se me hace que aquí lo voy a tratar de cortar, pero se me hace que esto no está muy largo y no quiero que esté saliendo porque después como que molesta. Voy a ver si lo puedo cortar bastante, pero se me hace que sí lo voy a, voy a tener que sacar. Luego nomás lo voy a empujar con mi dedo y sacarlo. Y si luego luego puedo ver que está, tiene demasiado. Y así, mira, está más bajo, no te va a lastimar tu pie, porque es muy feo que esté lastimando. Aquí nomás voy poniendo poquita goma, los vuelvo a meter y los dejo que se sequen para el siguiente día. Ya deben de estar listos. Y aquí ya está listo para poder ponerle esta suela, que son solo cuatro hileras. Si son cinco, los va a necesitar todos los, si es tamaño más grande, lo va a necesitar. Pero usted va a estirarlo y va a tener que ver si necesita más. O sea, que usted lo ajuste dependiendo de su talla. Entonces, esto está listo, pero aquí les voy a mostrar cómo hacer la quinta hilera si están haciendo una talla más grande. Entonces, aquí yo lo voy a volver a sacar después que haga esta hilera, pero aquí los voy a hacer para mostrarles la talla. Entonces, aquí la primera, voy a cerrar aquí con un punto alisado y hacer una cadenita para subir. Entonces, aquí en el primer punto voy a hacer un punto medio alto y luego voy a seguir haciendo mis aumentos aquí. Entonces, aquí en el siguiente voy a hacer un aumento, dos puntos altos y después voy a seguir con un punto medio alto en cada de las siguientes tres. O sea, dos puntos medios altos y después sigue con tres puntos, solo un punto medio alto en los siguientes tres. Y lo va a hacer un total de tres veces. Así que va a ser un aumento y dos regulares. Un aumento, dos regulares, un aumento, dos regulares. Y estos son puntos medios altos, medio vareta. Y esa es la última talla que les voy a mostrar porque no, para ser sinceros con ustedes, no he hecho yo más tallas más grandes. Aquí en las siguientes 23 puntos. Y entonces voy a hacer solo una media vareta, un medio punto alto en los siguientes 23 cadenitas. O sea, que yo no tengo, pues como yo no calzo tamaño más grande, yo siempre he nomás usado ese tamaño de siete o siete o ocho, dependiendo del huarache. Aquí ya hice los 23. Aquí voy a llegar aquí otra vez a la sección de donde está la frente. Entonces aquí voy a hacer aumento, dos puntos medios altos en el siguiente puntito, seguido por dos puntos regulares, uno en los siguientes dos puntos. Eso se repite cinco veces. En el talón se repitió tres veces y aquí en los dedos del pie van a ser cinco veces. Así que su aumento, aquí los tiene ya todas las cinco veces que se repitió. Y ahora aquí ya no más necesita hacer un punto medio alto en los siguientes 22 puntos, cerrando con un punto deslizado y ya puede dejar una colita que se va después a usted coser. Va a necesitar hacer dos suelas para sus huaraches. Si no quiere usar la parte de abajo del flip-flop o el huarache, también puede coser dos juntos. Entonces haría cuatro suelas. Pero a mí me gusta tenerlo con el huarache para que sí lo pueda usar afuera, en la playa, el parque. Y así cuando los, si van a ser sin esa suela, tiene que ser de perdida dos, dos suelas arriba. Entonces cuatro total. Total, pero no va a estar tan, que no va a durar tanto como cuando lo pone esta base. Porque aquí con esto puedes usarlo para afuera. Se puede mojar, como es algodón. Y hasta se puede lavar en una tinita o una olla. Si son dos, si no tiene ese huarache, necesitan dos hileras, dos completas, porque nomás con una no va a ser suficiente. Va a ser casi como andar descalzo. Y pues no. Entonces sería nomás como una pantufla en la casa. Y aún con solo una hilera como que duele, no más duele el pie y igual siempre va a necesitar de tener de perdida unas dos. Entonces, aquí voy a coser estas colas, colitas que me quedaron. Y entonces esta colita también la voy a entrar aquí. Esconderla un poco. Ya para prepararnos para poder coser esta suela amarilla al base, al huarache. Entonces aquí, una en cada una. No tiene el lado derecho ni izquierdo de las suelas, nomás los va a estirar. Aquí estoy poniendo esta aguja, que es una aguja como para hacer como tapar sofás, cubiertos. Es una heavy duty. Esta las puede encontrar allí en su tienda de costura, Joann's, Michael's, Hobby Lobby. Este set se me hace que me salió o cinco o seis dólares. Esta aguja también si no tienes que usar una aguja más gruesa, pero tiene que estar bastante filoso en la punta. No puede ser redondo porque entonces no va a poder a jalarlo. Mire, esta como tiene ese, este como a poquito ancho y más afuera. También si no quiere usar el estambre. El estambre está bastante fuerte, pero si quiere usar, puede usar otra cosa más fuerte. En Hobby Lobby venden un estambre común y lo que es como para hacer los zapatos. Spadrills también puede comprar eso. Yo voy a usar el estambre porque es bastante grueso. Es un peso mediano. Y aquí voy a, ojalá puede sacarlo. Yo nomás hago como una tira, una como de doce pulgados. No muy largo porque después comienza a hacerse muchos nudos y no lo va a poder jalar. Usted puede escoger la aguja que se le haga más fácil de usar, pero tiene que ser bastante filosa y que esté poquito fuerte. No quiere que se vaya a doblar o que se le vaya a quebrar. Entonces, aquí vamos a hacer un nudo en el final de la colita y voy a comenzar aquí con este, este huarache. Entonces, yo aquí es donde yo voy a poner unos alfileres poniendo la parte de revés para abajo y la parte que se mira más bonita de la huella arriba. Está tan bonito el huarache que es lástima tener que cubrirlo. Entonces, aquí voy a usar unos alfileres nomás para poder, para poder ponerla para que no se me mueva tanto. Y entonces, aquí no tiene que ir a través de todo el huarache, pero nomás me gusta ponerlo así como que se hace más fácil de trabajar el huarache. Y entonces, no se, no se, como que no se pierde uno del lugar. Y así también puedo ver en dónde voy a tener que estirarlo poquito para que quede, que quede bien en la suela. Entonces, ustedes así lo ajustan. Aquí le voy a poner como más el centro y aquí como, miren, así puedo jalarlo y yo lo pongo aquí. Fácil. Entonces, aquí nomás voy a ajustarlo. Entonces, no hasta la orilla. Lo importante aquí es que cuando vayamos a coser esto, queremos que puede ajustarse bien hasta la orillita aquí. Y nomás así es todo lo que tiene que hacer para prepararse. Ahora voy a agarrar mi aguja y voy a empezar en el talón. Y aquí voy a hacer un nudito. Voy a jalarlo por la parte de arriba. Lo importante es que no hacerlo muy cerca de la orilla. De pedir a un cuarto de pulgado adentro para que no se vaya a romper la orilla. Y también cuando saquen la aguja por el lado, como a la mitad de la suela es donde lo va a meter. Entonces, aquí no, como así casi como un poquito para afuera, no, no está hasta muy, la aguja está saliendo como al medio. Y luego no lo estoy metiendo muy cerca de la orilla porque no quiero que se rompa, rompa esa, ese guarache. Aquí la primera es lo único que le va a salir como una linita. Entonces, aquí yo voy a entrar en la misma suelita como si estuviera cosiendo un punto regular así de costura. Y voy a meterlo otra vez en el mismo punto. Entra otra vez. Lo importante es de que no vaya a agarrar las lupitas que están las cadenitas. Los tienen que dejar sueltos. O sea que aquí estoy entrando por el punto como el espacio abajo de la cadenita. Estoy dejando esas cadenitas sueltas. Esas aquí quiero que estén sueltas porque aquí voy a usar esas cadenitas. Ahí es donde voy a meter después mis puntos de la parte de arriba de mis guaraches. Así que no entre por aquí, sino aquí. Tampoco aquí, pero por abajo. Y no muy cerca de la orilla. Así, entrando y sacando aquí como al medio de la suela. Nada más así jalándola. Y se me hace que se trabaja mejor si lo hacemos por cada punto para que esté más fuerte. No se vaya a romper. Y así nomás siguiendo, vamos a hacer nuestra linita aquí. Nuestro punto de entramos. Y otra vez, por bajo de esos puntos, no agarrando la cadenita, pero dejándolo libre. Para poder usar nuestro gancho después para la parte de arriba de nuestro guarache. Así se repite por todo el espacio. Y cuando necesita poner otra vez, se me salió aquí la estambre. Cuando necesita poner más estambre, cuando ya se les acabe, comienza otra vez igual. Así otra vez aquí abajo, entrando. No muy cerca de la orilla y así como al medio punto del lado. No quiero que esté muy cerquita de las orillas. Tenemos que evitar las orillas porque no queremos que se nos vaya a romper el guarache. Y aunque parezca que no, sí salen un poquito resistentes. Pero pues yo no soy una niña que ando corriendo y brincando. Pero para así nomás usar en el parque, en la playa, sí duran. Y lo bueno como es algodón y plástico, nomás lo meten en una tinita o un balde. Y lo pueden lavar nomás con jabón, lo enjuaga y los deja sacar, secar allí nomás en una mesita o al aire libre. No los meta en la secadora automática porque no sé cómo vayan a resistir, como es plástico. Yo nomás los dejo secar afuera en el sol, a veces en el patio. Y tengan mucho cuidado porque las agujas están muy, muy filosas y pues sí se puede lastimar. Nomás el primero punto es el que sale hacia arriba. Y aquí nomás hacer ese punto alrededor de todo el guarache. Y aquí voy a terminar. Aquí voy a enseñarles poquito cuando añaden un estambre nuevo. Les voy a enseñar, pero es lo mismo. Nomás ponemos otra vez más estambre y otra vez comenzamos a darle vuelta. Así va a repetir por todo. Mira, aquí les estoy enseñando una foto de cómo se debe de ver el lado. Y aquí cuando ya necesite más estambre, les voy a enseñar, mostrar cómo se pone el estambre. Si quiere, también lo puede, lo puede poner un diferente color. Yo voy a usar nomás el mismo color amarillo. Y esto lo va a hacer otra vez con el otro, su otro guarache, su otro sandalia. Así se va a repetir por las dos. Y aquí voy a decir, no 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 voy a decir, Que el audio, entonces lo hice un track nuevo del audio para poder mostrarles. También tengo este otro estilo de flip-flop de huarache. Y este no lo corté, nomás uso, lo cubro. También está en el canal para si quieren hacer ese en vez de ese, el que estamos trabajando hoy. Así que a través todo voy a terminar aquí. Lo importante es recordar que debe de dejar esas lupitas libres para poder meter nuestro gancho aquí después. Ok, aquí les voy a enseñar, miren cómo se mira cuando estoy trabajando, cómo le pongo más estambre. Aquí ya se me está acabando mi hilo. Entonces aquí voy a poner otra vez más estambre. Y si pueden ver aquí ya después que se está, parecen como los lados de un, de un tenis, ¿verdad? Las, las tiritas. Aquí digamos que ya se me acabó el estambre. Entonces aquí voy a hacer un nudo. Un nudito. Y otra vez vamos a empezar a poner más estambre. Y lo corto así cerquita. Cuando llega el nudo, lo voy a cortar cerquita para que no me vaya a molestar. Aunque va a estar como más al lado, no debe de molestarle mucho. Lo corto. Y entonces aquí ya pongo otra vez, otra vez a ponerle estambre a mi aguja. Y empezamos otra vez de nuevo hasta terminar toda la orilla. Y ya terminando la orilla, entonces ya termina igual, jalando su estambre arriba, hace su nudito y lo vuelve a cortar. Y así ya no se va a notar. Entonces aquí otra vez voy a hacer un nudo para que no se me vaya a sacar el estambre. Y así no pierdo mi lugar. Comienzo de una vez más. Nomás que con mucho cuidado porque estas agujas están tan filosas que si se agarra su dedo, duele mucho. Es lo único. También si quiere puede usar un de esos de metal o de piel para que protegerse. Entonces aquí en el segundo video va a comenzar a continuar el tutorial. Ahí los veo para seguir nuestro huarache.